¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como si leyera mis movimientos! ¡Wow! Es que esto es pura matriz ¡Vamos! ¡Ahorita sí! ¡Ok! ¡No! ¡Bien! ¡Uh! Te metimos otra casa buena ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ah! Ok Es que no me deja ni siquiera cubrirme y ya estoy presionando el de cubrir ¡No! 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 ¡Ugh! Ok ¡Uh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Uh! ¡No! Cerca, cerca, cerca! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ugh! ¡Cúrete! ¡No! Vamos a bajar un poco la dificultad Vamos a poner en difícil a ver como nos va Le vamos a dar aleatorio Y ahorita si vamos a bajarle un poco la dificultad A ver, un poco, ok, media Difícil, ok, es difícil Yo digo que ahí nos va bien, me imagino Cosí Magia, magia 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 Ok, vamos a meternos en vídeo sustancial Ok, ya metemos su primer tracazo Vamos Ok, ok Ok, si se cubre Pero nada es tanto como el otro Toma No Tengo X-Ray Pero no sé ni cuándo usarlo Porque se va a cubrir, seguro No, no puedo perder esta No puedo, no puedo perder esta Bien Ganamos un round Ya se ha ganado un round Ok Espero que no nos muero bien en esta Ok Uy, cerca, cerca Salto No, no Ok, me cae, es como me pone carita ahí No vamos a tocar Ok Ok Ahora me está costando meterle más los rounds Ok No, no, no tanto Cuesta un poco más Vamos a meterlo Uy Uy Uy, vaya que no me agarro No Me agarro El karma El karma Instant karma Instant karma Ok, no, no me quiero ir a fan of round No No Tiro No, no voy a remontar Ok No vas a saltar No, 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 no vas a saltar No Estoy cerca de remontar Estoy cerca Ok Ok Para enarrar Bien Le hicimos un X-Ray, señores Perfecto Toma Ok No sé por qué saqué la lengua No Yo siempre siento que Los CPUs Cuando uno les va ganando Se ponen más pilas O sea Se vuelven mucho mejores No ¿Por qué haces eso? Ah No, 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 no Vamos mal No 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 Vamos a remontar No Revancha Exijo una revancha Pero con el Con el que sí sé jugar Con quien sea El juego lo pide O sea El juego Solito Quiere Quiere la revancha El juego solo Ok Empezamos bien Oh no No empezamos bien No empezamos bien Para nada No empezamos bien Lo puse en difícil O muy difícil Me quitó casi En la mitad de la vida Cerca Uno 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 Nos vamos ahí Uno Como Tome su combo Tome su combo Tome su combo Ah ya te han Ya se han dado cuenta De lo que estaba haciendo Bien No Me agarra No puedo Taparme de eso Arriba Arriba No Cerca 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 Tenemos que ganar este A como de lugar A como de lugar Vamos a ganar este Palito Sobre algo Vale Ah No No Me agarro Ok Vamos Vamos Si tenemos X Rey Mejor Tome Tome su combo No Mejor no esté ahí Es mejor si no hubiera Bien Ganamos este ramo Ok Final round A ver si esta es la decisiva Esta es la que tenemos que ganar Empezamos bien Cubridos Perfecto No Ahí está el pobre individuo Que la acaban de matar De nuevo Ya dos veces Por mi culpa Me siento culpable Esta vez no Esta vez no Esta vez no Vamos a jugar con todo No 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 X Rey No tenía de otra Tenía que hacérselo No Vaya que se dejó Vaya que se dejó Salto No Palito 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 Ven 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 Ganamos Ganamos Y todavía nos quedó muchísimo Hola Hola Nada más empezando Mira ¿Qué pasó ahí? Fui yo Me están saliendo los cómodos Me están saliendo No Mira me salió No 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 Está muy cerca Final round Final round Vamos Vamos Palito Tome Arriba Arriba No Está cerca Está cerca De ganar No 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 Arriba O sea No es honor Ganar Si no patar Y terminar Nos costó Nos costó un montón Le tuvimos que bajar por lo menos Una de mis contras Pero es que de ganar No creo Era una bestiaridad total Bueno gente Espero que te haya gustado el video Muchas gracias Like, comparte Y suscríbete Yo soy Verde Nos vemos en un próximo video Chao